Ahora solamente quiero señalar la importancia que tiene Panamá como un foro de estabilidad política en la región. Como he dicho antes, mañana vendrá lugar una reunión de enorme importancia por la extensión geográfica y política que tiene. No hace falta que insista en la posición estratégica que tiene Panamá, que lo convierte en un actor clave en la región y por lo tanto tendrá una parte importante en el desarrollo de nuestra estrategia global, el Global Gateway, que pretende reforzar la construcción de infraestructuras de conectividad no solo físicas, sino también digitales. Panamá es sin duda un país con un enorme futuro y nosotros deseamos compartirlo. Nuestra relación comercial es muy importante. El año pasado superó los 3.000 millones de euros y sin duda esto abre un abanico de oportunidades. Tenemos aquí en Panamá la sede territorial del Banco Europeo de Inversiones, que ha financiado en Panamá actuaciones por más de 800 millones de euros. Y entre ellos quiero destacar su participación en la ampliación del canal, pero no solo esta, otras muchas que afectan a varios sectores de la economía. Tenemos la ocasión de trabajar juntos, lo hemos hecho para hacer frente a la pandemia, lo haremos para hacer frente a la presión migratoria que sufre Panamá y lo haremos también para hacer frente al cambio climático y a la revolución digital.